Nos había quedado pendiente un ejercicio, que era el de la ladrilla. Teníamos solamente... creo que habíamos llegado a armar algo, por lo que estuve viendo recién. Para ingresar los precios teníamos variables creadas. Al momento de ingresar un precio quedaba almacenado dentro de esta variable y después la información pasaba a los labels. Teníamos que solucionar el tema del... ingresábamos letras y se pegaban letras. Ah, bien. Debes ingresar el valor. Aparecía el cartel. Ah, pero igualmente salían... ahí las letras. Bien, perfecto. Porque cuando salía del bucle, automáticamente me colocaba la información acá adentro. Debes ingresar un valor numérico. Y esto está dentro del bucle. O sea, mientras se está ejecutando el bucle, esto queda acá. Por lo tanto... Acá podríamos... Y también vamos a tener que hacer un condicional. A ver... Vamos a probar colocar una variable booleana. Es decir... valor numérico as boolean. Por defecto ¿Dónde está el logado? Aquí está El valor numérico va a ser igual a True O sea, mientras se está cargando Esta variable va a tener un valor true En el momento en que Sea un texto Vamos a pasarlo a false Y acá vamos a preguntar If valor numérico Es igual a false Entonces No, vamos a preguntar si es distinto De falso Si es distinto de falso, que se cargue Dentro de Este label Una vez que se cargó dentro del label Valor numérico Va a ser true A ver, entonces acá A ver, esto vamos a sacarlo de acá A acá Ahora sí, else, caso contrario Que si sea un número Lo dejamos en true Porque si lo dejo acá dentro En false Dentro del bucle Siempre va a estar almacenando esta información Y nunca va a pasar a true A ver, si funciona así Bien No pasa Pero sale del bucle A ver, si pongo un número El número El número lo toma Ahora Vamos a hacer un cambio Entonces acá Esto lo está tomando Como un texto Vamos a convertirlo en un valor Numérico Si se ingresa un texto Me va a devolver cero Ahí está Ahora sí Si pongo el cero Listo Más fácil Esto no hace falta Tuki Y esto tampoco A ver Yo lo borré Pero Vamos a probarlo Ah, está bien Lo borraba Y después no funcionaba nada Bien Entonces Al convertirlo en val En un valor numérico Lo que se ingresa acá Si es un texto Automáticamente Lo va a tomar Como Lo convierte En un valor numérico Por defecto De cero Y como es Menos cero Es menor a uno Entonces siempre va a quedar Dentro de este bucle Y se va a estar reproduciendo Constantemente En cambio De la otra forma Como no le había puesto El val O sea, no lo había convertido En un valor numérico El texto Era texto Así que El texto no era Menor a uno Era un carácter Totalmente distinto No tenía ninguna Referencia Entonces como era texto Salía del bucle Una vez que sale del bucle Significa que Todo está correcto Y ahí imprime El número En la pantalla Entonces lo único Que le hace falta Al resto A ver acá En el cubo 2 Vamos a sacarlo Y acá Vamos a pasarlo A la variable Que para eso la creamos Vamos a ir probando Uno por uno A ver si está bien Está bien Y acá lo mismo Vamos a ir probando Q3 Probamos igualmente A ver si está bien Una parte solucionada Y acá lo mismo En cambiar precio Va a ocurrir exactamente igual Vamos a ponerlo Lo voy a poner por separado En otro renglón Vamos a ponerle kilo As Single Como para tener separado Se puede poner todo En la misma línea No hay problema Pero acá yo Para tenerlo separadito Estos son solamente Los cucuruchos Cucurucho Y este es el del pote Pote de kilo No hay que ir a la misma No hay que ir a la misma Y me falta el label Que corresponde A este precio Que es label kilo Debe kilo punto caption Va a ser igual Va a ser igual a kilo Ahora recién lo tomo Bueno Primera parte del precio Solucionada Ahora vamos a ver el tema de Al momento de seleccionar Una cantidad De la lista Tiene que pasar Dentro de este label Y lo mismo después Con el resto De los objetos Level cantidad 1 Level cantidad 2 3 6 Acá en el combo Por defecto Aparece el evento Change Vamos a cambiarlo Y vamos a ponerle El evento click Ya que nosotros Hacemos click Sobre el Número que se encuentra Dentro de El combo Entonces vamos a decirle El label Cantidad 1 Punto caption Va a ser igual Convertimos también En un valor numérico La información Que se encuentra En el combo 1 Y lo mismo Con los otros combos Combo 2 Evento click Combo 3 A ver Antes de continuar Vamos a probarlo A ver si Está funcionando bien Este 3 5 Y 1 Bien Bien Vamos a probarlo Bien Vamos a probarlo Gracias. A ver, cantidad, cantidad y cantidad. Bien, ya está listo lo que es la parte de la cantidad. Antes de continuar, acá tengo un check, el cual me va a permitir elegir, o sea, me va a estar habilitando esta opción de la lista. Si esto está activado, ahí recién, voy a poder desplegar y elegir una cantidad. El momento que se destilda, esta cantidad tiene que volver a cero, al igual que el label. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El momento que se hace clic, vamos a evaluar if. Check1.value es igual a 1. Entonces, vamos a colocar el combo1.enable en true. else, en caso de que esté desactivado, el combo1.enable va a pasar a false y el label cantidad va a ser cero nuevamente. Así que esto en un inicio va a estar bloqueado. En enable, pasamos a false. Así que desde acá no puedo seleccionar nada. Ahora vamos con estos. En el momento que hago un clic, ahí se habilita la opción para poder elegir. En el momento que se deshabilita, vuelve otra vez a cero. Y esto también podría volver a cero. Pero lo vamos a dejar ahí con el número. Total no le afecta mucho. Por una cuestión de prolijidad, vamos a volver a ponerlo cero. Combo1.text va a ser cero. Ya que lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Y esto en vez de cantidad le podríamos poner el texto cero para todos. Enable false. Ahí está en cero. Vamos a elegir la cantidad y ahí se desactiva. En realidad como que este level que está acá es de vista únicamente porque ya la cantidad lo estoy seleccionando acá arriba en el combo. Meramente visual. Bueno, una parte. El primero ya estaría más o menos listo. Ahora hay que hacer lo mismo con cada uno de los elementos. Solamente van a estar activando y desactivando los objetos. Vamos a preguntar. check 2.value then else.combo2.enable va a ser true click on models enable force como vamos alguna duda con este con esta parte no 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 ninguno ok 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 ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué esperas hacer todo el código y recién probarlo? Vamos a ver el 5 ¿Tú qué? Y acá vamos a preguntar... Check 6... Ahí... Ahí... Y ahí ya... Ahora tenemos todos con cada uno... Vamos a guardarlo por las dudas siempre... Ahora... Ya tenemos todos los... Todo más o menos con las variables... Ya tenemos las cantidades... Y acá en el caso del label 24... Que va a ser el precio 1... Vamos a ponerle... Label... Sub... Total 1... Porque este creo que es... Porque este creo que es... Ah no, este dice cucu... Bueno, por las dudas... Subtotal 1... Entonces, para poder hacer el cálculo... Voy a hacer lo siguiente... Vamos a poner... Vamos a poner... El label... Sub... Total 1... Punto... Caption... Va a ser igual... Y acá tenemos que... Hacer... Por un lado... Multiplicar... El cucurucho correspondiente... Con su cantidad... O sea... Haríamos la multiplicación de los 3... Y esos los sumaríamos... Entonces... Entre paréntesis... Tenemos que hacer esos cálculos... Agarraríamos... Cucu1... Por... La cantidad... Que lo tenemos en el... Label... Así... Pondríamos... Label... Cant1... Punto... Caption... Entonces... Ahí ya tendríamos... El primero... A esto le sumamos... El segundo cálculo... Del cucurucho 2... Y por último... El cucurucho 3... Vamos a probarlo... Si yo pongo calcular ahora... Me da 0... Quiero... Bueno... Quiero 3 de estos... Bien... De acá al calcular... No está devolviendo ningún valor... Ahora vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con QQ1 Porque nosotros estamos guardando el precio de la variable Pero únicamente en el momento en que se cambia el precio, me parece Sí, recién cuando presionamos el botón cambiar precio Ahí la variable QQ1 está guardando un dato Si no, desde un inicio no vale absolutamente nada La variable QQ1 está en cero Vamos a verificarlo MSGbox QQ1 El precio de QQ1 es 0 Vacío Por eso cuando hago el cálculo, no importa la cantidad que elija, está valiendo 0 3 por 0 me va a devolver siempre 0 Entonces cuando arranca el programa, no solamente cargamos la información Sino que además le decimos que estas variables van a estar guardando los siguientes datos La variable QQ1 va a estar guardando el precio que se encuentra acá QQ2 este precio Y QQ3 este precio En el momento que se presione este botón Ahí recién la variable se actualiza Pero ya desde un inicio está guardando algo Así que vamos a decirle que ni bien se ejecuta La variable QQ1 está guardando este dato Después la variable QQ1 Después la variable QQ1 La variable QQ2 Y luego la variable QQ2 Vamos a ver ahora, si compro uno, ahí recién ya me trae el precio. Ahí está en cero. Y si cambio el precio, vamos a ponerle 550. Ahí se actualiza y me muestra el precio correspondiente. Ahora sí. Y el cálculo que hicimos de multiplicar también me tiene que servir para este. Vamos a ejecutarlo. Este lo está tomando. Vamos a probar con este. Y este lo está trayendo. Y si tengo los tres, ahí se actualiza. Muy bien. Obviamente en este caso dependemos del botón calcular siempre que se haga cualquier tipo de modificación. Ya me parece error. Ah, no. Si no elijo nada acá. Ahora sí. Está bien. Bueno, la primera parte, cucuruchos, funciona. Ahora vamos con la segunda parte. No tenemos la cantidad, kilo, medio y el cuarto. Para poder hacer los cálculos, en este caso yo voy a tener únicamente un precio base que es de 950. Que eso va a ir variando. Si es un kilo, va a ser 950. Si es medio kilo, ahí tengo que tener en cuenta que sería dividido, o sea, sería la mitad. Y en el caso del cuarto, sería dividido 4. Así que vamos a hacer el cálculo. Podría necesitar tres variables. Una variable para el kilo. No, una variable para el kilo no, ya la tengo. Una variable para el medio y para el cuarto kilo. Me voy a ir a la parte de general. Y donde tengo este del kilo, voy a agregar las otras que me faltan. Medio y el cuarto. Este es level subtotal. Este es level subtotal. Y este es level kilo. No, voy a tener un problema acá con esta variable. Para el cálculo. Porque este de kilo yo lo estaba guardando y lo estaba usando para este precio. Entonces lo voy a cambiar. Vamos a ponerle otro nombre distinto. Vamos a ponerle precio, kilo. Precio del kilo. Y acá, precio del kilo. Así ya me quedan estos para poder hacer los cálculos individuales. El cálculo solo del kilo por la cantidad. El cálculo del medio y el cálculo del cuarto. Vamos a ponerle... Bueno, ahora sí. Vamos acá. En el momento de presionar calcular, yo voy a tener lo siguiente. Primero, tengo que hacer los cálculos individuales. La variable kilo me va a estar almacenando lo que sería precio de kilo por la cantidad. En el momento de presionar calcular, yo voy a ponerlo en el cálculo del 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 cálculo. El cálculo del 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 Y después el cuarto va a ser exactamente lo mismo, pero dividido por cuatro. Crecio del kilo por la cantidad. Si la cantidad está vacía y vale cero, la variable kilo automáticamente va a guardar el importe cero. Y el label subtotal2 va a tener como resultado la suma de estas tres variables, el kilo más el medio más el cuarto. Entonces, si yo compro un kilo, en este caso tenemos cero. Vamos a ver por qué me dice cero. Ah, igual que antes. Este precio de kilo está guardando la información solo cuando se presiona cambiar el precio. Y acaba de ocurrir lo mismo. Así que en el load, vamos a ponerle level kilo. No, era precio kilo. Va a ser igual al label kilo.capture. Y acá ocurría lo mismo, pero este cambio de precio dependía de este valor que estuviera acá. Ah, este no lo hice. Peso por kilo. Cambio este precio, me voy a cambiar este también. Le doy el peso. Le doy el peso por kilo. Va a ser igual al precio de un kilo. Voy a llamar acá. Voy a llamar directamente a este evento porque es lo mismo. Call. Como el cuatro. Clic. Así. Mil quinientos. Y me tengo que cambiar acá abajo. Cambio arriba y cambio acá abajo. Acertamos. Cambio acá y cambio acá. Perfecto. Cambio los dos al mismo tiempo. Bien, ahora sí. Bueno, volvamos. Y le doy el peso. Lo mismo. No, voy a usar esta. Pero voy a usar esta variable. Da igual. Ok. Bueno, vamos a probarlo. Un kilo. Nueve cincuenta. Y si me llevo medio, nada más. Cuatro setenta y cinco. Y si me llevo un cuarto. Va a ser doscientos treinta y tres. Y si llego a los tres. Mil seiscientos sesenta y seis. Bien. Calculo que está bien. A ver. Voy a chumper. Cuatro sete cinco. Más. Sí. Otro bien. Muy bien. Ya tenemos este precio. Ya tenemos este otro. Aquí. Peso en gramos. Depende de la cantidad que se escriba acá. Al momento de calcularlo, me va a devolver el precio. Level subtotal tres. Y este sería, bueno, level total. Esta es una cajita. Txt. Gramos. Vamos a tener la caja de texto. Text. Uno que es text. Gramos. Punto text. La cantidad por el precio. Vale. Que el precio estaba en la variable precio kilo. También escrita así. Precio kilo. Precio kilo, sí. Después. Esta cantidad. Vamos a tener. Mil gramos serían. Un kilo. Entonces esto tenemos que dividirlo sobre. Para que me devuelva el precio correspondiente. A ver si está bien. Si pongo mil, me tendría que decir nueve cincuenta. Bien. Nueve cincuenta. Joya. Si llevo quinientos. Es la mitad. Si llevo doscientos cincuenta. Hay doscientos setenta y cinco. Nuevo cálculo me tiene que vaciar los labels y las cajas de texto. Y ahora el de calcular me tiene que sumar estos tres subtotales. Según se hace primero, es el del cálculo final. El del total va a ser igual a la suma de el subtotal. Y ahora el del total va a ser igual a la suma de los labels. Más. Subtotal dos. Subtotal tres. Listo. Ponemos calcular, acá me va a estar dando cero, acá me va a dar cero, si yo cambio la cantidad, quiero y uno de este, después quiero un kilo, dos de medio, uno de un cuarto, y quiero tanto de este, y en total me estaría dando este precio, 5482, está caro comer helado, como cálculo general y vaciamos todo completo, vamos a ir acá, Level, subtotal 1, vacío, subtotal 2, vacío, subtotal 3, vacío, y total vacío también, empezamos por ahí. Vamos a probar a ver si, esto voy a bloquear momentáneamente, vamos a cargar el evento load del formulario, call form load. Así con el evento load, que lo que hace es cargar todo de cero nuevamente, también me vacía el resto de los datos. Un nuevo cálculo. No, tenemos que vaciar todos los elementos o uno por uno. Porque en el load no debo tener, no, en el load lo único que tengo es esto. Si, por ejemplo, yo en el load hubiera puesto desde un inicio, por ejemplo, estos ceros los puse en vista diseño. Lo mismo acá. En cambio, si yo acá en el load habría hecho todo, o sea, habría puesto todos los elementos en cero. Después lo único que tendría que hacer es llamar a ese evento las veces que yo lo necesite. como uno. tres, cuatro, y acá vamos a pasarlo a cinco, y después acá en seis. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Ay, me quedaron los cheques activados. Ah, a ver. Si yo pongo nuevo cálculo. Ah, si desactivo los cheques, me va a hacer, vamos a ponerle check1.enable, vamos a pasarlo a false. Nuevo cálculo. Ah, en nebel le puse, cualquiera. check1.value, igual a cero. Ahí está. Al desactivarlo, me volví a hacer. Me he olvidado. Cuatro, cinco, seis. Vamos a probar estos. Ahí vuelve a hacer otra vez. Y lo que me resta es vaciar estos tres objetos. Txt, gramos. No, el nivel sub total y el total, no, ya lo había vaciado ya. Uy. Listo. Ah, acá. Si pongo texto. Ah, me devuelve cero. Está bien. No hace ningún cálculo. Ok. Podría colocarle igualmente acá, mediante un condicional, asegurándome que sí o sí coloque un número. A ver. Vamos a ponerle. If not is numeric. Text, gramos. Then, msgbox. Errame lo va a reconocer como... Bueno, vamos a ponerle. Debes ingresar un valor numérico. Caso contrario. Que me coloque la información en el legal. And if para cerrar. Debes ingresar un valor numérico. Y vaciamos la caja de texto. Text, gramos. Y text, gramos. SetFocus. Debes ingresar un valor numérico. Aceptar. Se vacía la cajita. Y ahí lo acepta. Bien. Creo que ya lo... Yo creo que ya lo tenemos. No me faltaría nada de esta parte. Por lo menos de este formulario. ¿Cómo vamos por acá? ¿Alguna duda hasta ahora? No, no. Todo bien. Todo bien. Es largo, pero... De a poco. Eso. Sí, eso es lo que tienen los proyectos que son un poco más extensos. Llevan su tiempo. No hubo cálculo general. Y para el... Bueno, para salir... Vamos a poner el... Ent solito. O si no, con un... Vamos a hacerlo. Ya lo estamos haciendo completo. MSG Box. Desea salir de la aplicación. Exclamation. Exclamation. Sí, respondió que sí. Entonces salimos. Listo. Ahora sí. Completo al salir. Bien. Nos queda lo que es la parte del ticket. Vamos a crear un formulario nuevo. Donde estaría reflejado lo que sería el ticket. Voy a guardarlo y me va a pedir guardar el nuevo formulario que ingrese. Por ahora, como todavía no vimos cómo crear objetos en tiempo de ejecución. Ya que por ahora, todos los labels, botones, así, todos los objetos que están en la pantalla, los creamos en vista diseño. O sea, desde vista diseño, le asignamos todas las propiedades que iba a tener. Tamaño, tipo de letra, y la información que va a tener cada uno dentro. Después, cuando veamos matrices de controles... Ah, no. Después, cuando vean, en los videos grabados, matrices, matrices de controles. Me había olvidado ya que es la última clase. Después, en los videos grabados, está la clase de matrices. Cómo crear objetos en tiempo de ejecución. Donde yo puedo decirle, bueno, créame 5 labels, o créame 10 botones. Pero mientras se está ejecutando el programa. En este caso, en el formulario número 2, yo lo que voy a necesitar serían los siguientes datos. En el caso de los cucuruchos, yo tendría que cargar las variables que me digan cucurucho 1, cucurucho 2, 3. Entonces, el precio individual de cada uno, o sea, la cantidad, el precio, y después el subtotal. Cantidad y el subtotal de cada uno. Después, lo mismo en la sección de venta por kilo. Necesitaré el level que me diga, bueno, el pote de 1 kilo, pote de 1, pote de medio, y el de cuarto. Lo mismo, la sección de cantidad, el subtotal, y el de venta por peso. Gramos, tantos. Y después, cuando finalice, tendríamos recién ahí el total que lo vamos a adquirir desde acá. Bueno, vamos por partes, dijo Jack, vamos a necesitar bastantes elementos. Primero, para diseñarlo, voy a utilizar los shapes, que son las formas. Y acá voy a colocar labels a modo de título. Antes de cambiar, en vez de cambiarle el formato, o sea, la fuente, después a todo, se lo voy a cambiar ahora. Vamos acá en font, en las propiedades, y le voy a poner ya directamente calibre. Ahí está. Ahora todo lo que dibuje va a tener directamente la misma fuente. Lástima que lo que no puedo definir ya desde antes es la alineación. Vamos a tener la descripción, cantidad, y el subtotal. Vamos a trazar acá una línea. El borde, un poco más gruesito, lo vamos a hacer de dos. Ahora otra línea. Vamos a ver. Y acá el total. Vamos a cambiar, vamos a las propiedades y voy a ejecutar el formulario número 2. Ah, está bien, había algo medio raro ahí. Y acá vamos a cargar la información correspondiente. Cucurucho 1. Cucurucho. Vamos a separarlo. Uy. Y después acá era, me faltaba el de los gramos. Cantidad de gramos. Cucurucho. 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 Este me quedó chiquito. Y un botón, ah, un botón para salir, si no, no lo voy a pasar nunca. Salir o regresar. Vamos a cambiarlo, vamos a ponerle como título, ticket. Y este, eh, lo diría. Bueno, diseño, listo. Bueno, a partir de él, este sería el level 12. Después vienen los siguientes. Hasta el level 18. Después se nota, ya, desde el level 19. Hasta el 25. Bueno, este es el 26. Tenemos cantidad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto lo que tiene de bueno es que dependen del check. Si el check está activado o desactivado y va a pasar automáticamente a cero. Entonces este, entre todos, es sencillito. Así. Vamos a colocar en el load del formulario. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos con los cucuruchos primero. cantidad de cucuruchos. Vamos a decir que el label 12 va a ser igual a la información que venga del formulario número 1, cuyo label es cantidad 1. Entonces si yo, por ejemplo, acá. Ah. No. Vamos a cambiarle. Go back. Vamos a ejecutar el número 1. Vamos a ir al botón ticket. Form2.show. Unload me. O sea. Y le decimos que muestre el formulario número 2. Que después se descargue el formulario número 1. Y acá hacemos lo mismo. Ponemos form1.show. Y después. Yo me descargo. Entonces. Si acá tenemos. 3. Ahora vamos a fijar. Vamos a ticket. Automáticamente acá. Voy a tener 3. Y si regreso. Acá viene en 0. Vamos a. En vez de poner. En el form1.unload me. Pues si quiero regresar y ver algún precio. Vamos a poner. Form1.hide. Que se esconda. 5. Acá tiene 5. Yo regreso. Y acá sigo visualizando esos 5. Ahí están. Ahí me gusta un poquito más. Si no con el.unload. Lo. Sacamos de. De la memoria. Y se vacía todo de vuelta. Y hacemos lo mismo con. El resto. De los. Labels. 12. 13. 14. Todo esto de los. Gruchos. 2. 2. Y el 3. Etiquette. 3. 5. Y 9. Regresar. Y si desmarco alguno. Vuelve a 0. 1. 1. Bien. Listo. Bueno. Que es la parte de. Cucuruchos. Ya está listo. Vamos a hacer ahora. La de los potes. Cantidad. En potes. Level 15. Va a ser igual. Form. 1. Gantt. 4. Y. 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 3. 1. Y. 5. 0. Y. 0. 0. Y. 0. Y. Y. 0. 18. Punto. Caption. Igual. Form 1 punto. Label. No, label no. Era una caja de texto. Text. report. Desategra1. A ver, detalle, detalle, ahí vamos a preguntar si is, ah, perdón, not is numeric for 1.txt gramos, then, dejamos el level vacío, el level 18.caption va a estar en 0, caso contrario, que me traiga los números, ticket, ahí está en 0, ticket, y ahí está el número. Y lo que podríamos hacer, está en 0, y si hay algo escrito acá, obviamente, que lo vacíe, y le deje el foco. Regresar, ahí está, y ahí queda titilando, lo deja vacío. Bueno, cantidad, lista. Ahora, vamos con el tema de los precios. Precios, cucuruchos. Tengo un problema con los cucuruchos. Y acá vamos a poner, era el level 17, 18, 19, level 19.caption, va a ser igual. Voy a tener que tener en cuenta el precio. Precio, así que puedo traer la variable. Acá en el formulario, yo tengo las variables qq1, 2 y 3, que estas ya están funcionando como subtotales. Lo mismo con las otras variables. Precio kilo, kilo, medio, entonces lo que voy a hacer es, voy a pasar estas variables como públicas. Para que me traigan estos subtotales. Entonces, vamos a poner nuevamente, level 19.caption va a ser igual a qq1. Vamos a ver si funciona bien. Bien, está vacío, así que vamos a regresar. Ticket. Sigue vacío. Calcular. Ah, mala mía, mala mía, mala mía. Pues las variables del formulario. Form1.qq1. Ahora sí. Ticket. Ahí ya tendría un subtotal. Lo que podría ser, ahora porque lo estoy probando, pero hasta que no haga el cálculo general, que no me habilite el botón de Ticket. Level 20. Form1.qq2. Label 21. Form1.qq3. Listo, precio de cucuruchos. Y ahora, el precio por potes. Precio. Por potes. Label 22. El primero es el de kilo. Form1.q2. Label 23. Form1.q2. Era el de medio. Label 23. Form1.q2. Form1.q3. Form1.q4. Form1.q4. tenido. Form1.q3. El paso. Form1.q4. Est方1.q4. Form1.q3. Form1.q4. Form1.q4. en la que tengo un problema punto de un kilo, el de medio, el de cuarto ahora recién se habilitan los precios, o sea, esto estaría bien, está bien que lo haga A ver si no me está funcionando kilo, medio y cuarto calcular, ahí estaría ahí lo trae, muy bien ah, está bien, ahí lo trae, ahí trae los precios cantidad en gramos, si no es numérico, caso contrario que aparezca el número en pantalla y después acá precio en gramos level 18.caption bueno, este es sencillo porque va a ser el label subtotal 3 ya que no hay lo único que tenemos es un solo elemento acá tenemos solo esto ah, me equivoqué del label la puse en el 18 25 ahora sí y por último el total label 26 va a ser igual a lo que sea que tenga el total listo y ahora este botoncito de ticket no va a estar activado vamos a poner el enable en false hasta que no se presione el botón del cálculo una vez que obtuve todo el cálculo recién ahí se activa el botón del ticket que es el botón número 10 command 10 punto caption no punto enable control va a ser igual a todo listo y después cuando se haga el nuevo cálculo este mismo botón command 10 va a volver otra vez a false acá aparece desactivado ahí tenemos cálculo 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 ahí se habilitó ticket me trae todo luego cálculo se vacía y vuelve otra vez ticket a desactivarse ¿de esa sale la aplicación? sí bueno pues acá queda un tema visual concatenar se puede concatenar o añadir si no con otro label el símbolo del porcentaje el de porcentaje del precio como para que quede bien el precio ahí un poco más mejor regresar a ver nuevo cálculo ah está bien y si yo compro esto nada más me está trayendo esta información acá está en 0 ¿por qué en total no agregó el 142.50? lo pone como entero ajá sí no lo agrego con decimales eso igualmente se puede mediante una función llamada formato se puede indicar la cantidad de decimales que se pueden que se pueden poner ahora vamos a ponerle ahora lo vamos a hacer igualmente acá calculamos hay algo raro acá no termina de cerrar una parte bien acá este es este calcular y acá el convertirlo en un a ver vamos a decirle level total punto caption va a ser igual que había puesto 150 no me lo redonde vamos a cambiar format label total punto caption no 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 me toma el decimal se me lo redondea directamente let's do let's do Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerla al principio de todo. Me lo redondé acá en el label. Me lo paso a formato entero. Por más que acá le hacemos los cálculos, le digo que lo redondeo, que le ponga dos decimales, me lo dejan doble cero. Qué maldito. Número de dígitos de los decimales. Es round. Acá lo estoy redondeando. Pero acá ya lo está redondeando este label. Vamos a ponerle int as integer. No, quedó ahí el... O sea, los puedo redondear si tiene demasiados decimales, los puedo reducir a otra cantidad de decimales. Pero de otra forma no me lo está permitiendo. Y acá hay algo raro con el ticket. Ahí lo presioné, me da cero. Acá tengo ceros. Acá tengo precios. Acá tengo precios. El del cuarto me da cero y los otros no me dan absolutamente nada. No, las variables... Cuarto, medio y kilo. Acá funcione son neplista. Se veла antes una vez que la... tuva cómo me aseguramos un costume. No. Segur. La vaga dentroie... Es una vez cuando se danésan. Es una vez eno тем, nos ha puesto en un oficial. Hay una vez antes de publicación no se han thorと. El caso sú es el caso nunca. Intesto. El caso de la de니까 nudos es una especie de la esquina. Bien, y en el cálculo, vamos a hacerle if label total es... Es igual a cero, entonces, no, si es distinto de cero, que me habilite el botón del ticket, pasa un trato que no haga absolutamente nada. Bien. Aquí está el monto, y acá está el subtotal. Bueno, por lo menos en el caso subtotal, no me los... ¿cómo es? No me los calcula, ¿cómo está en cero? Rar los otros sí me traigan información. Bueno, esto está bien, esto... Estas variables están guardando datos, así que por eso cuando acá se muestran, ya vienen con el precio incluido. Y lo que me llama la atención es que también la variable cuarto es la única que me está trayendo un cero. Los otros no meten absolutamente nada. Very strange. Pero bueno, son detalles, detalles visuales acá. Tendré que averiguar si estos están activados o no. Para que acá me traiga el precio de los cucuruchos. Ya sería agregarle cada vez más cosas. Vamos a preguntarle. A ver... If 1.value es igual a 1, si está activado, entonces que ahí sí me traiga el precio. El precio es que no me traiga nada. Este es... Lo supo es que no me traiga el precio. Bien, ahora sí, cero Me gusta Ah, y si compro algo Ahora Dos cuarenta Dos cuarenta Dos cuarenta en su total Ah, es el precio base del cucurucho que es de ciento veinte Ah, y si compro algo Vamos a ver acá el precio Acá después precio por potes tendría que ser lo mismo Form uno punto check cuatro Y si compro algo Y si compro algo Y si compro algo Vamos a ver acá el precio Gracias. Bueno, acá si compro y calculo, me trae el cálculo, bueno, acá compro una, no, no hay mucha diferencia, calcular, me trae el precio, me lo trae bien. Vamos acá, calcular, ticket, regresar, ticket, regresar, ticket. Vamos acá, vamos acá, vamos acá. Vamos acá, vamos acá. 2.40. Y me está faltando entonces para que quede bien, 190 no, 570. Que en vez que me aparezca el precio común, que me haga la multiplicación con la cantidad. Me calibré el equilibrio, me está trayendo solamente el precio. Por form 1, levantando 1. Pero ese hombre se puede volver a hacer una fría cualquier lado. Ahora sí Todo porque no quería que me parezca vacío Ya que es extenso el ejercicio Vamos a dejarlo por lo menos dentro de todo bien Lástima el tema de los decimales ¿Por qué no me lo tomo? Ah, no, estos estaban bien El tema era los cucuruchos nada más Calculamos, 3.80, 3.80, 3.80 Ahora sí, me gusta más Calculamos, calculamos, ticket Regresar Nuevo cálculo Calcular 3.60, bien Bueno, terminado Quedó el tema de los decimales Que no me los estaba reconociendo correctamente El level Voy a buscar a ver si hay alguna otra función Ya me estaré olvidando Y por eso no lo tomo Pero bueno Y le daría lista Hemos La hemos finalizado Me gusta como quedó Algún que otro detalle con el decimal Pero después el resto quedó Quedó bastante bien Chau chis Quita proyecto Bueno, hasta este ejercicio que hicimos recién Era trabajar sobre las listas desplegables Sobre los combos En el Classroom yo subí Unos ejercicios que son para trabajar Pero con listas En vez de ser listas desplegables Son listas comunes Son cuadros de lista Tenemos acá los listbox Lista de artículo Lista de nombres Listas básicas Entonces voy a iniciar con el ejercicio que se llama Lista básica Donde tenemos Esto en realidad En vez de ser una caja de texto Lo voy a colocar como un label Este va a ser una caja de texto Y acá Este va a ser el listbox Así que antes de empezar Vamos a definir las propiedades Fuente Calibri Tamaño 12 Dos labels Ahora voy a cambiar el orden El nombre que va a tener el libro Y acá tenemos el objeto listbox Y estos labels los voy a cambiar acá al costado Y los botones Que son añadir Agregar, eliminar y salir Vamos a poner acá Nombre del libro La cajita va a estar vacía Añadir Eliminar Voy a agregar otro botón más Este va a ser vaciar Y este va a ser salir Que lo voy a colocar acá en un rinconcito Porque un botón Me va a permitir vaciar Toda la lista completa Y por el contrario Este botón eliminar Me va a permitir eliminar Solamente un elemento Dentro de la lista Vamos a poner cantidad De libros Y en este level Va a estar vacío Y vamos a ponerle un borde Guarda el proyecto como Librería Librería Vamos por partes Primero Primero Al momento de añadirlo Vamos a ponerle CMD Agregar CMD Eliminar CMD Vaciar Y salir Para poder añadirlos Vamos a decirle que En la lista List1.addItem O sea Sería la misma línea de código Que tenemos que utilizar Cuando agregamos elementos Dentro de un combo box Dentro de la lista desplegable Usamos la opción de addItem Y acá le vamos a decir Que agregue la información Que se encuentra Dentro de la caja de texto Text1.text Así directamente De 1 Presiono añadir Y ahí se va agregando Ahora lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Si yo no agrego nada Y pongo añadir De todas formas Se siguen agregando Distintos elementos Así que antes de continuar Con nosotros Vamos a verificar Que haya información Dentro de la caja de texto Entonces Si el texto 1.text Es distinto De vacío Entonces Ahí sí que agrega información En if Podremos ponerle Un cartel MSGbox Debes Añadir Información En la caja de texto Añadir Exclamation Exclamation Error Vamos a ponerle cajas vacías Caja vacía Text1.setfocus Debes Debes añadir información En la caja de texto Añadir En el momento que se agrega A la lista Esta caja Hay que vaciarla Text1.text Text1.setfocus Añadir Ahí se vacía Ahora Una vez que se agregó Información Se tiene que ir actualizando Lo que sería El label De la cantidad De libros Así que vamos a hacer Lo siguiente Acá Vamos a ponerle Level Cantidad Y cuando lo añadimos Vamos a decirle Que este level Llamado cantidad Uy Va a ser igual A List1.listcount Agregamos Y ahí se van agregando Y ahí va contando Al momento de vaciar Esta lista También tiene que vaciarse Y al momento de eliminar Los ítems Estos También tienen que eliminarse Perdón Tiene que actualizarse El level Donde tenemos la cantidad Bueno Agregar ya estaría Vamos con el tema De eliminar Para eliminarlos Utilizamos la opción De Remove Item Y para indicarle Que elemento Vamos a estar removiendo Podemos Indicarle lo siguiente List1.text Vamos a probarlo Vamos a añadir primero Eliminar Y acá me dice No coinciden los tipos Nosotros el .text Lo utilizamos En Los combos Para que al momento De hacer un clic Me reconozca La información Que está dentro Vamos a ponerle Depurar En este caso Yo no podría hacer uso De la propiedad text Como hacíamos antes Porque En la propiedad text Se están Estamos trabajando Con texto Y acá Para poder Remover La información Que está en la lista Lo que tengo que hacer Es eliminar El índice De ese elemento Entonces sería List1.listindex El listindex Es el que me permite Trabajar con los índices De cada uno De los elementos Entonces cuando yo Agrego Y le pongo Eliminar Ahí me elimina Esa información Que se encuentra Acá Acá por ejemplo Se tiene que actualizar La cantidad Así que le decimos Que level Cantidad Punto Cambio Caption List1 Punto ListCount Añadir Añadimos Y acá Eliminamos Y ahí se va Actualizando ¿Cómo vamos Hasta acá Con la lista? ¿Alguna duda? No, ninguna Todo bien Bien Ok Al momento De añadir Nos tira Una advertencia ¿Qué pasa Si yo elimino Directamente? Me dice Llamada De procedimiento O argumentos No válidos ¿Cuál es el problema? Si antes Funcionaba La diferencia Es que Al momento De eliminarlo Yo selecciono Hago un clic En la lista O sea Selecciono La información Y pongo Eliminar Y ahí lo eliminamos Pero Si no tengo Ningún Elemento Seleccionado Ahí es donde Me aparece El cartel De error Por lo tanto Para indicarle Que tenemos Información Dentro de la lista A la cual Está seleccionada Hacemos lo siguiente Mediante un condicional Preguntamos Por los índices De estos elementos Y preguntamos Si el List Index Es mayor a Menos 1 Este menos 1 Que se encuentra acá Significa que La lista Está vacía Y que no tengo Aparte de que Está vacía No tengo ningún Elemento Seleccionado Cada uno De los elementos Que nosotros Agregamos Cuando nosotros Agregamos Información Ya sea Números O textos Todos estos elementos Se encuentran En un índice Y por defecto Y por defecto El índice Comienza Desde el 0 0 1 2 3 4 5 6 Entonces Al decirle Que es mayor a 0 Significa que hay algo En la lista Que está activado Si me devuelve Si me devuelve Menos 1 Significa que no tengo Ningún elemento Activadito Entonces Si resulta que Hay un elemento Seleccionado Entonces Que ese elemento Que está seleccionado Lo elimine Y actualice La lista Caso contrario Le vamos a indicar Mediante un cartel Al usuario Que si o si Tiene que Seleccionar Un elemento De la lista MSGbox Debes Seleccionar Un elemento De la lista Información Seleccionar Ítems Debes Debes Seleccionar Un elemento De la lista Entonces No me manda A depurar El programa Y yo puedo Continuar trabajando Y según lo que me decía El cartel Tengo que elegir Uno Y ponemos Eliminar Ahí está Ahí daremos Un cero Ah No lo No lo programé Botón vaciar En el caso Del botón vaciar Da igual Si hay un elemento Seleccionado O no Directamente Vaciamos todo List1 Punto Clear Y actualizamos El contador List conto Vaciamos Ah No No elimine La información De la caja Text1 Punto Text Set Set Focus Acá añadimos Vaciamos Se pone en cero Vacía la lista Y queda activado El foco De De la caja De texto Y por último Queda el botón Salir Que Vamos a ponerle Vamos a ponerle Un end Directamente Ahora sí Bien Esta ejercicio Fue Cortito Bastante Sencillito Como una introducción Para trabajar Con Las listas Alguna duda Con lo que es La parte de Añadir Eliminar Perfecto Bien Ahora Este Chuchis Este Bueno Este no se que hace acá Bien Acá Tenemos Acá Lista de Lista de Artículos Tenemos una lista Con distintos Artículos Los cuales Podemos crear Una caja de texto Para añadirlos Acá por ejemplo Ya aparecen cargados Pero podríamos hacer Una cajita de texto Después Unas que ya están cargados Yo tengo la posibilidad De pasar la información Entonces Seleccionaríamos el elemento Al presionar el botón pasar Este elemento Pasaría De este lado Se haría Una copia Se añade Podríamos Podríamos O bien Sacarlo De la lista Uno Y pasarlo Directamente A la lista Dos O podemos hacer Una copia En este caso Al pasarlo Vamos a En vez de pasar Vamos a ponerle Mover Así lo sacamos De esta lista Para llevarlo A esta otra Y al devolver Haría lo mismo Lo saca de esta lista Y lo lleva A la lista Número 1 En el caso De vaciar Me va a vaciar Únicamente La lista Número 2 O me podría Vaciar Me podría vaciar Las dos listas Y acá En cantidad De elementos Me está contando Le voy a agregar También un label Acá Para que me cuente La cantidad De elementos De ambas listas Y bueno La botón salió Vamos por partes Sacamos Este proyecto Y hacemos Uno nuevo Vamos a Cambiar Las propiedades De todo el formulario Vamos a hacer Un frame Listo Una pregunta ¿Cómo hace para que le quede Ya con la muerte Calibrito Haces un clic En el formulario Y vas a la propia Y vas a la propia Fonte Y ahí ya se cambia Todo Exacto Lo único que se hace Es cambiarle La información Que está dentro Si después me acordé El otro día Cuando lo estaba Armando Y digo Dos horas y media Después para cambiar La fuente Y está la opción Del formulario Recalculando Bueno Vamos palotar Vamos a ponerlo en borde No veo nada Cantidades Vamos a ponerlo en borde Vamos a alinearlo. Vamos a alinearlo. Vamos a alinearlo. Vamos a ponerlo acá para que no quede todo aplastado. Vamos a alinearlo. Vamos a alinearlo. Bien, bueno, empecemos. Estos elementos se van a estar añadiendo a la lista número 1. Y vamos a preguntar primero si la caja de texto tiene algún elemento. Si text1.text es distinto de vacío, entonces que se agreguen a la lista. Y que las cantidades se actualicen. Vamos a poner acá, label cantidad, cantidad 1 y cantidad 2. Caso contrario, que no haya escrito nada, que me aparezca siempre el cartelito de mensaje avisándole al usuario. Debes colocar información en la caja de texto. Una vez que se agregan los datos, la caja se vacía y vuelve el foco. Y acá vamos a colocar el foco en la caja. Debes colocar información en la caja. Ahora para poder moverlo, la información que está acá seleccionada tiene que pasar automáticamente a la lista número 2. Vamos a agregar un elemento o 2, aunque sea como referencia. Vamos a poner agua a 2. Tenemos que averiguar primero, asegurarnos que de la lista 1 hay un elemento seleccionado para poder pasarlo a la lista número 2. Así que lo que hacíamos era preguntar si había algo mediante su index. Si hay algo seleccionado, entonces que esa información se agregue a la lista número 2. Le ponemos list1. Y acá sí le ponemos list1.text. Vamos a probarlo. Y ahí agrega el texto. Y tienen que pasar dos cosas. Primero, que se actualice la cantidad. Y segundo, que este elemento se vaya de la lista número 1. Así que sería el level de la cantidad 2. Tiene que actualizarse con la cantidad correspondiente. Y el elemento se tiene que remover de la lista número 1. List1.removeM. List1.removeM. List1.removeM y el índice. List index. Ahí se elimina. Y esta cantidad también se tiene que actualizar. Y esta cantidad también se tiene que actualizar. Y ahí ven. Cant1. Va a ser igual a list1.listCount. Que en este caso, bueno, como no tiene nada. Esto no me los cuenta, pero... Discount. Lo está restando. Si no hay ningún elemento seleccionado... ¿Qué me parezca un cartel? Podemos hacerle el cartelito. MSG Box. Debes seleccionar un elemento de la lista. Debes seleccionar el elemento de la lista. Bien. Vamos a ver ahora. Y lo mismo tiene que ocurrir del otro lado. Vamos a vaciar. Voy a vaciar esta lista. Vamos a añadirlos. Ah, no se actualiza. Se actualiza después. Recién. Ah, pues lo estoy removiendo. Lo estoy contando y después lo estoy removiendo. Qué goma. Con razón. Ahí está. Se remueve y ahora sí se actualiza. Ah, ah, ahí quedó mejor. Ahora hay que hacer lo mismo pero con la lista número 2. Si tenemos la información que está acá, pasarla a la otra lista. Así que vamos a cargar acá en la lista número 2. Lo mismo preguntamos si en la lista número 2 tenemos algún elemento seleccionado. Y agregamos la información que viene de list2.text. Removemos de la lista número 2. RemoveItem. List2.listIndex. Se agrega la otra lista y se elimina de esa lista. Y ahora se actualizan ambos labels. Vamos a ponerlo al final así no me equivoco. List1.listcount y la cantidad número 2.list2.listcount. Ahí queda uno y acá quedan dos. Y el mensaje lo voy a copiar. MSGbox. Else. Ahí está. Debes seleccionar un elemento. Bien. Ya se puede agregar, ya se puede devolver cada uno de los datos. Lo que me faltaría es vaciar y que se actualicen también las cantidades. Vamos a hacer el list1, el list2, legalCount, 1, va a ser igual al list1.listcount. 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 y ahí se vacían ambos ambos labels y puedo activar esta caja para que pueda seguir agregando datos 6.1.setFocus y el botón salir que bueno, ahí sencillo la lista vamos a vaciarla va a ser y queda titilando listo para seguir agregando información vamos a presionar el botón salió alguna duda con este ejercicio no, no, todo bien después de la heladería sí, 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 tal cual todo lo que venga vamos a quitar este proyecto y uno y uno chuchis chau tabla multiplicar este es súper sencillo donde tenemos una lista una lista desplegable un combo box con valores del 1 al 10 en el momento que hacemos un clic en uno de los valores automáticamente me aparece la tabla de 1 al 10 de ese número seleccionado cuando se seleccione un valor la lista se vacía para mostrarme la tabla nueva el primer número que aparece acá hace referencia al valor que se muestra acá y después el resto esto que va acá todo esto lo vamos a estar haciendo con un bucle podemos usar el bucle for ya que sabemos la cantidad de elementos que tenemos vamos a ver formato indicamos que seleccione un número de la tabla lista el botón de salir únicamente puede ser el botón de vaciar y el botón de salir un valor a cálculo este era vaciar este era salir directamente bien lo primero que vamos a hacer en un inicio va a ser cargar los elementos o sea los valores numéricos dentro de el combo 1 así que vamos a hacer un bucle que vaya desde el número 1 hasta el número 10 vamos a decir ahora que en el combo agregamos la información que se encuentra en la variable x entonces al ponerle play desplegamos y automáticamente ya salen los valores del 1 al 10 ya que le dijimos que todos estos números van a estar guardados en esta variable y se agrega dentro del combo lo que sea que esté guardado en la variable x que van a ser estos numeritos y ahora vamos a ponerle el combo 1 con el evento click al momento de hacer un click quiero que ese número aparezca dentro de la lista entonces vamos a poner lo siguiente tenemos list 1 punto add item y acá vamos a colocar que aparezca combo 1 punto text entonces si pongo el 3 me va a aparecer el 3 si pongo el 6 el tema es que se van agregando uno debajo del otro entonces lo que tengo que hacer es cuando ni bien hago un click lo primero que va a hacer antes de mostrar la información es vaciar la lista entonces si yo elijo un valor me va a aparecer solamente ese número ahora yo necesito que haga el cálculo o sea que haga la tabla completa del 1 al 10 así que voy a usar nuevamente un bucle que vaya del 1 al 10 y voy a dejar este esta línea de código la voy a dejar ahí adentro al momento de ejecutarla le estamos diciendo que se repita esta misma línea un total de 10 veces entonces cuando seleccione un valor este valor se va a repetir automáticamente 10 veces porque es lo que le estoy diciendo a la línea de código ahora más o menos ya tenemos la primera parte ahora necesito que se concatene el resto de los datos al número al costado quiero que se concatene una X como para simular que es una multiplicación ponemos la X solita entonces ahora al costadito le va a aparecer la X directamente además de eso quiero que le concatene el número que vaya del 1 al 10 y esa información la tenemos en la variable X vamos a cambiarle en vez de una X vamos a ponerle una J así no nos confundimos con el de multiplicar entonces acá tenemos la J vamos a ejecutarlo y ahí me muestra los números del 1 al 10 que son los que están guardaditos acá en la J a continuación tiene que concatenar el signo igual así que continuamos concatenando concatenamos el igual y va por partes y va por partes puedo colocarle una X puedo colocarle el asterisco o sea lo que a nosotros nos resulte visualmente más más cómodo a continuación tiene que hacer el cálculo correspondiente y para esto concatenamos y vamos a decirle que va a multiplicar el valor que esté seleccionado en el combo .text y el asterisco acá lo vamos a utilizar para hacer el cálculo matemático entonces sería por la variable J entonces si yo pongo el 3 3 por 1 me va a estar devolviendo el final de todo el resultado de multiplicar el número que se encuentra acá por lo que está guardando la variable J que la variable J está guardando los números del 1 al 10 entonces automáticamente me trae el resultado selecciono cualquier otro y ya lo tengo ahora vamos a vaciarlo y después salir el botón vaciar solamente va a ser un clear no estoy contando ni nada y al salir un simple end vaciar esto podría devolverlo a como está en el inicio o sea que diga la palabra valores list 1.text valores vaciar ah no es una lista es un combo combo 1 ahora sí valores listo qué tal el ejercicio tabla multiplicar ¿alguna duda? muy bien aquí añadir datos a una determinada lista nosotros vamos a tener por un lado lo que es el nombre después tenemos la edad y al momento de presionar el botón cargar dependiendo la edad que tenga el nombre se va a agregar a la lista correspondiente entonces vamos a tener que trabajar con los condicionales vamos a crear uno nuevo a este ni lo voy a cortar no no nombré edad list box box Gracias. Cantidad. Menores de 10 años, entre 10 y 18 años y mayores de 18 años. Me faltan cosas añadidas a toda la lista. Salir y me faltaría el botón vaciar. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Canto 1, canto 2 y canto 3. Al momento de agregar vamos a preguntar primero si las cajas contienen algo. Así que vamos a preguntar si textNombre es distinto de .text. También es distinto de .text. Entonces lo que vamos a averiguar es si tienen algún elemento dentro. Else. Else. Las cajas deben estar completas. Información. Ah. Empecé. Me comí el . Pero si yo agrego algo, las cajas no están completas. Ahí está. Bien. Else. Caso contrario. Yo voy a estar evaluando lo que es la edad. Así que acá vamos a preguntar. Primero. Vamos a ver si la información que está en la edad es un número o no. Entonces. If. Numeric. O sea, si es un número. Entonces que recién haga todo este cálculo. Else. MSGbox. La edad debe ser un valor numérico. La edad debe ser un valor numérico. Si presiono y no me tiro ningún error, significa que está bien. Vamos a preguntar ahora si va a ser un if dentro de otro. If. Como tengo que comparar si es mayor o menor. Tengo que usar la función mal. Txt. Edad. Es menor a 10. Entonces la información va a ir a la lista número 1. Txt. Nombre. O sea, el nombre que se haya puesto va a ir en esa lista. Txt. Y se va a actualizar el level de esa lista. Delta. Solador. En esa lista. Número. Txt. Entonces, de esa forma estamos haciendo entre 10 y 18. Si se encuentra entre 10 y 18, se tiene que agregar la información a la lista número 2. Y se actualiza el level correspondiente. Pero si, el dat.text resulta ser mayor al 18, entonces va a ir la información a la lista número 3. Vamos a poner acá. Bueno, eso tiene 8. Ah, tenía, eso fue porque me quedó esto sin tabulación. Vale, eso con 5 años va a ir acá. Ah, tengo que vaciar las cajas de texto también. Félico tiene 20. Y vamos a tener a Lucía con 15. Y se van agregando. Y después, bueno, el botón vaciar vacía las listas y actualiza las cantidades. Así que al momento de agregar. Si todo está bien, acá. O sea, una vez que realizó toda esta verificación y agregó la información correspondiente. TextNombre.text va a estar vacío. TextNombre.text va a estar vacío. Y textNombre va a tener el foco. A ver si está bien. Vamos a agregar nuevamente. Agregamos y ahí queda el foco en la caja correspondiente. Y después el botón vaciar. Súper sencillito. Lo único que va a hacer es vaciar totalmente cada una de las listas. Y actualizar los labels de las cantidades. Y aquí vamos a agregar. Ah, y que devuelvo el foco a la cajita. TextNombre.cetofocus. Y después, bueno, el botón salir. Pobrecito que tiene el en nada más. Bueno, pudimos... Pensé que no iba a llegar, pero lo pude terminar por lo menos. Así queda el ejercicio completito. Está bien, está bien.